Hola que tal, bienvenido a Tengo Dinero, yo soy Guillermo Segura y el día de hoy quiero presentarte un análisis del pool de inversión de Kuai Lian Si todavía no sabes que es Kuai Lian, tengo que platicarte rapidísimo que es una empresa de minería de Masternodos 100% real Completamente transparente, totalmente auditable por ti o por mi De verdad es que yo estoy fascinado con esta empresa por la transparencia tan increíble que tiene En este video vamos a ver una sesión donde se analizan las ganancias que se han obtenido esta semana en el Smart Pool de Kuai Lian Además de un breve análisis técnico de las monedas que conforman los nodos en donde se está invirtiendo También vas a poder ver una sección de preguntas y respuestas casi hasta el final del video No te preocupes que en la descripción te dejo dividido la sección del análisis del pool y la sección de las preguntas y respuestas por separado Para que puedas acceder fácil y rápidamente Quiero aprovechar para informarte que todos los lunes a las 8 de la noche hora española se están llevando a cabo estas reuniones en donde podemos ver el análisis del pool La ganancia que hemos obtenido esta semana Pero lo más importante podemos aprovechar este espacio para resolver cualquier duda que nosotros tengamos con respecto al funcionamiento de Kuai Lian ¿Cómo se obtienen las ganancias? ¿Cómo es que funciona realmente este producto? Para eso está pensado este Zoom Me parece que este Zoom ha sido bastante productivo ya que se resuelven algunas de las dudas más comunes con respecto al funcionamiento de Kuai Lian Además de que nos dejan ver algunas cosas que vienen en el futuro Y nos platican de que ya se está realizando en este momento una auditoría por parte de una empresa externa Dedicada precisamente a este tipo de auditorías Nos cuenta también cómo va el desarrollo de Kuai Lian Bank Entre un montón de cosas y novedades que de verdad vale la pena echar un vistazo Si todavía no estás en el grupo de WhatsApp en donde estoy pasando toda la información relacionada con Kuai Lian Te dejo el enlace en la descripción No te enrollo más, te dejo entonces ahora con esta sesión de Zoom que está muy interesante Bien, sin más iniciamos, ¿de acuerdo? Esta semana ha habido una pequeña evolución en cuanto al pool Ahora podréis ir viendo los datos para contrastar un poquito esta información Pero sobre todo podemos ver y apreciar de entrada que ha habido una disminución y un aumento de algunos nodos sobre el pool De acuerdo, Dash ha descendido, Zcoin ha descendido, Energy también ha descendido Luego sin embargo tenemos una nueva subida de nodos en Stakenet Al igual que también en Safe Capital A DbProject creo que se ha mantenido igual Al igual que PIV y Blocks Y sin embargo la semana anterior Si cuando podáis ver una comparativa de los informes A TradePlots esto lo tenemos mal Hemos dado entrada Esperad, dejadme un segundo, vamos a hacerlo más fácil Bien, esto no aparece Vale, esta semana ha entrado un nuevo nodo Vale, que es Malware Chain Esto lo tendréis modificado Con un Master Nodo, ¿de acuerdo? Aquí sí que es verdad que los datos están actualizados Pero no aparece el dato Con lo cual hemos visto una pequeña evolución En los nodos Al igual que también si accedéis a la plataforma Podréis apreciar como Hay algunos nodos que están inactivos Vale, es otra prueba más de que el pool va trabajando Y el Machine Learning constantemente va haciendo actualizaciones Sobre el producto ¿De acuerdo? Y estos son los datos más relevantes de esta semana En cuanto también podemos apreciar Que la semana anterior teníamos 370 nodos trabajando Ha habido un incremento de 62 ¿De acuerdo? Considerable el poder del Machine Learning en una semana Y la liquidez también Consecuentemente ha subido La semana anterior estábamos en 10.4 millones de dólares Fijaros el incremento junto al precio de los nodos También ha habido una evolución sobre el precio Algunos han ido subiendo Pero la mayoría de ellos ha ido descendiendo el precio Tendréis una tabla comparativa de la semana anterior con la de esta No os preocupéis Y podréis ir viendo la evolución También que han tenido los nodos Y la totalidad ¿De acuerdo? Si pasamos a ver en un 100% la distribución actual del pool Podremos ver que anteriormente El grueso del pool lo conformaban Dash Y si no me equivoco eran Energy Fijaros ahora que se sigue repartiendo De manera más equitativa Entre estos cuatro nodos ¿Vale? El grueso total del pool ¿Vale? Podemos apreciar que aquí hay casi Un 95% Del trabajo del pool Sigue estando Soportado sobre estos cuatro criptoactivos ¿De acuerdo? Sí que es verdad que ha habido una pequeña evolución Sobre todo de DB Project y Safe Capital A la hora de Y de StakeNet Sobre todo Podríamos destacar que esta semana El que más ha incrementado su valor En porcentaje Dentro del matching learning Perdón Dentro del pool Es sin duda StakeNet Para mí ¿Vale? Poco más Respecto al resto de nodos Sigue habiendo Una medida de 10 Criptoactivos Participando en el pool Con lo cual No hay mucha diferencia ¿Vale? Ahora sí que lo vais a poder apreciar En este gráfico Creo que lo vais a poder ver Mucho mejor Creo que ahora lo podéis ver Incluso mejor Fijaros La primera semana Desde que empezamos a hacer Estos análisis Pues fijaros El grueso Que se llevaba Sobre todo Dash ¿Vale? Y Zcoin Fijaos que aquí ya La comparativa es distinta ¿Vale? Había un reparto Mucho más equitativo Se entiende que Las próximas semanas Y durante el resto del año El reparto será Sobre todo El 50% O más del 50% Se lo seguirán llevando Dash Y Zcoin A no ser que el mercado Cambie radicalmente Pero la idea es que sigan Ocupando El más del 50% Y lo que os comentaba Como la entrada De StakeNet Pues fijaros La cuota de porcentaje Que se ha llevado Esta semana ¿De acuerdo? El resto Pues sí que es verdad Que Energy Ya venía Llevándose también Una buena cuota Creo que ha habido Un leve incremento Comparado con la semana pasada ¿Vale? Creo que estaba en un 14% Pues fijaros Esta semana Sigue obteniendo un aumento Está en el 18,52% Con lo cual Muy interesante El trabajo Que sigue haciendo El Machine Learning Y el Pool Sobre todo ¿De acuerdo? Beneficios El rendimiento Ha seguido manteniendo La misma cuota ¿Vale? Aquí podéis apreciar El trabajo que hizo Durante la primera semana Analizado Nos hizo una media Un 1,53% En este segundo periodo Sí que es verdad Que hay menos Porque también Pensad que La semana pasada Empezamos la sesión El martes Martes día 7 Con lo cual Falta por extraer Algunos datos Pero si extraemos Del periodo Del 6 al 13 Pues tenemos Una cuota De 1,43% Y eso está mal Falta agregarle El total ¿Vale? Pero si sumamos Pues fijaros Que puede hacer Aproximadamente Una cuota De 2 con Aproximadamente 10 Vamos a hacer El cálculo Pues nos da Un total De un 2,2% ¿Vale? La media El incremento Total acumulado Esta semana Es de un 2,2% Exacto ¿De acuerdo? Fijaros que Por esta falta De datos Seguramente No hayamos Mantener una cuota O casi Idéntica O un poco Por encima Porque si os fijáis El beneficio Ya De lo que Vinimos analizando De los criptoactivos Y explicamos Un poquito La razón Por la que No hay que fijarse Tanto en Ethereum A la hora De valorar El incremento O la bajada Del rendimiento ¿Vale? Pero fijaros Como ya Ahora lo veremos En la parte técnica De la sesión Analizaremos Esos 4 criptoactivos Y podréis apreciar Como seguramente Ya habéis Viendo estos resultados Podemos apreciar Que ya ha empezado Esa pequeña tendencia Alcista Que ya Íbamos Anunciando En la sesión Anterior ¿Vale? Si comparamos Desde el día 7 Hasta el día 13 Pues podéis ver Que ha habido Un incremento ¿Vale? Ha mantenido una media De un 0,18 Casi 0,19 ¿Vale? Está más cerca De 0,19 Que 0,18 Versus El 0,17 Que teníamos Si agregásemos Aquí dos datos Más seguro Que estaríamos En el 0,19 ¿Vale? Muy positiva La semana Sigue manteniendo La media Que es lo más Importante Y relevante Que tengáis Presente Siempre Vamos a incidir Mucho en esto Durante las sesiones Que no hay que Reflejar El incremento O la devaluación Del pool Comparándolo Con la situación Actual De Ethereum ¿Vale? Siempre hay que analizar La situación De los criptoactivos Que conforman Este pool Y analizándolo Técnicamente Junto al trabajo Que hace el Machine Learning Podremos ver El porqué De la situación En el caso De que estemos Recibiendo beneficios Por debajo De lo esperado O lo estimado En función Del momento En el que hayáis Entrado En el pool ¿De acuerdo? Si comparamos Pues fijaros La semana Aquí tenemos En la primera tabla La gráfica Del análisis Del periodo Del 30 al 7 Pero si la comparamos Con el periodo Ya de casi 15 días Pues podéis ver El incremento De la media Que ha habido teniendo Durante esta semana ¿De acuerdo? Esto ya lo veréis También aquí tenemos La comparativa Pues en otra gráfica De los 15 días De la sesión ¿De acuerdo? En conclusión Podemos concluir Que el pool Pues ha sufrido Un incremento De casi un 0,1 Esto es debido Seguramente Entre la variación Del porcentaje De reparto De los nodos Acompañado De la sesión De la situación Del mercado ¿Vale? Como ha habido ya Fijaros aquí Ya en el segundo periodo Ha habido ya Entrada de liquidez La primera semana Ya pues pudimos apreciar Que todavía El mercado No acaba de arrancar Debido al periodo navideño Y sobre todo Pues fijaros El día 10 Ya fue clave Porque volvió A mostrar Un volumen Similar De acuerdo A lo que venía mostrando Fijaros aquí Picos Podemos apreciar Entrada de picos Pero vamos a verlo ahora Sobre todo Técnicamente ¿Vale? Vamos a coger Estos cuatro criptoactivos Y si nos lo permite El exchange Vamos a Vamos a analizarlo Un poquito ¿Vale? Vamos a ver Dash A ver si lo puedo buscar Vamos a ver un poquito Su situación Fijaros Lo que ya veníamos Comentando El periodo navideño Bueno Acompañado de esa tendencia Bajista Que Que veíamos viendo Pero fijaros Como ya A partir del día 2 Empezó El ascenso ¿Vale? Un retesteo Y fijaros ahora En la zona más interesante Que se Que está llegando Y que debería romper Por encima Situación muy muy interesante En el mercado Ahora mismo La tendencia alcista Está probablemente En una onda Número 3 ¿Vale? Si apreciamos aquí ya El retesteo Y la distribución Pues podemos apreciar ya Que 2020 Está siendo ascendente Tiene que empezar a recuperar La cuota de mercado Que había ido bajando Durante el último trimestre Y a lo largo Del año Porque si analizamos En términos anuales El año Pues ha sido un año De corrección Y de acabar de Consolidar El ciclo Del mercado De acuerdo Ahora podemos ver Que empieza Un movimiento ascendente Probablemente Veamos Como el siguiente objetivo Ya es Claramente El de 75 Y que pueda llegar A partir de aquí Veremos Como retestea Igual Está zigzagueando Un poco Entre 75 Y 68 ¿Vale? Fijaros Este movimiento Esta lateralidad Bien marcada Un intento de ruptura Y vuelve a quedarse lateral No sería extrañar Que viésemos Un movimiento similar A este Pero al final Fijaros La lateralidad Como se mueve Entre 75 76 Y 68 67 ¿Vale? Probablemente Igual veamos esto Como una ruptura Muy 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 pronunciada Y un posible Retesteo ¿Vale? Pero bueno La situación Es ascendente Ahora mismo Vamos a ver Ahora Zcoin Si Permite este broker Fijaros En temporalidad Ya de 4 horas La situación Que tenemos Fijaros Que hay una correlación Muy positiva Y un movimiento Casi Casi Idéntico A lo que veníamos Viendo ¿Vale? Probablemente Aquí técnicamente Podríamos apreciar Una divergencia Que nos Avisa De que hay Agotamiento Del ciclo ¿Vale? Y fijaros El movimiento Ya tenemos Una estructura De 5 aquí Así que ahora Veremos Una leve Corrección En el precio Que probablemente Pues la veamos Sobre estos niveles Fijaros Veremos el grado De retroceso Que veremos Pero yo Intuyo Que no sobrepasará O me gustaría Que no sobrepasas Estos niveles Al final Como no somos Los que Volvemos El mercado Nos adaptamos A ello ¿Vale? Acabamos de analizar Estos dos activos Brevemente Y ya nos posicionamos Y empezamos A hacer las preguntas ¿Vale? Pero fijaros Aquí son los dos niveles Que considero relevantes Creo que Se quedará por aquí Pero bueno Vamos a ver Que grado De corrección Nos hace Y en función Del grado De corrección Porque tiene pinta De que va a seguir subiendo Pero fijaros Como ya ha rechazado El precio La zona De 3,79 3,80 En dos ocasiones Con lo cual Igual puedes Estirar todavía Un poco más Pero el retroceso Ya se va acercando Y fijaros También en temporalidad Diaria Como se puede apreciar Bien esta zona Así que vamos a ser Un poquito más pacientes ¿De acuerdo? Pues nada chicos La parte técnica Ya la damos Por concluida Al igual que El análisis Informe De el pool Durante el periodo De la última semana Este informe Lo tendréis mañana Disponible Bueno Excelente trabajo Dani Muchísimas gracias Por tu aportación Y por un Muy buen trabajo Una semana más Y bueno Espero que Esto haya salido También para ver La evolución Que parece que va a tener El pool Pues todos Estábamos apuntando En esa dirección Así que iré moviendo Las próximas semanas Si lo que parece ser Realmente se convierte En una realidad Así que no sé Si hay ahora mismo Dudas Preguntas Consultas Que podamos resolver Sobre todo Al mecanismo De generación de ingresos Que es el pool Es lo que ha visto También Dani Si tenéis preguntas A través del chat Pues es el momento Para poder resolver cuestiones César Piedra pregunta Si los nodos pagan En días diferentes ¿Cómo es que Paga los días? Bueno Es correcto Los nodos no pagan Todos los mismos días Depende de la tecnología Que se utilice Pues tenemos Tecnologías que pagan Varias veces al día Hay tecnologías que pagan Una vez cada siete días Otras cada tres días De la tecnología De la que estamos hablando Pues tiene un funcionamiento Word Nosotros Cuando hablamos De que los nodos Tienen un periodo Los contratos Tienen un periodo De activación De diez a trece días Es porque tenemos Hecha una arquitectura Que permite Sin tener que Adelantar fondos Poder Generar excedentes Conexamos con excedentes Para no perjudicar Tampoco a los contratos Activos Entonces Dentro de esa arquitectura El machine learning Prepara fondos también Que sirven Para hacer Pequeñas coberturas Dentro de las billeteras De los rewards Y de esa forma Podemos hacer pagos diarios Realmente lo que hace Es un cálculo Porque los nodos Sí que Aunque no pagan Algunos diariamente Podemos hacer un cálculo De cuánto van a pagar Porque el ROI Es un ROI Que se puede calcular Está funcionado Y es fijo Así que Simplemente Para que lo entendáis Tenemos hecha una arquitectura Que permite que Las operaciones salgan diarias ¿Bien? Pero es cierto No todos los nodos Si alguien Si alguno de vos habláis Con un técnico Y os dice Que los nodos Pagan diariamente Algunos nodos Es cierto Que no pagan diariamente No podemos desvelar El know-how Completo De lo que hacemos Porque entonces Se lo estaríamos poniendo Muy fácil A la competencia Espero que lo entendáis Pero es por ese motivo Consulta Antonio Los nodos de Dashcoin Arrojan una rentabilidad Un rendimiento En torno al 6-7% anual Es correcto Dashcoin es un refugio De valor del mercado Es una moneda Que tiene una alta liquidez Por lo tanto Es muy segura Porque permite hacer Una salida rápida Del mercado Tiene unos volúmenes De liquidación Muy altos Cada 24 horas Por lo tanto Es un valor Muy interesante Para estabilizar El comportamiento Del pool Y sobre todo Para proteger El principal Ya sabéis Que el machine learning Que utilizamos La primera regla Que tiene Es no perder el capital Por lo tanto Un porcentaje muy alto Tal y como Se ha enseñado Dani Está soportado Por la moneda Dashcoin Los rendimientos Más altos del pool Los sacamos Con tecnologías Que son Más rentables Evidentemente Tienen menos liquidez Siempre asegurándonos Que el volumen Que tienen Las 24 horas Nos permite liquidar Todo lo que producen Pero Evidentemente Con un nodo de Dashcoin No podríamos hacer Un 5,4% Un 6% Mensual O por ejemplo Un 13% Que hemos tenido En ocasiones ¿De acuerdo? Eso lo conseguimos Porque tenemos Una estrategia Diversificada Tal y como Está enseñando Daniel Muy bien Pregunta César Piedra ¿Cómo va Qualian Bank? Bueno Qualian Bank Está funcionando Desde el día 26 No viene al caso En esta sesión Pues voy a hacer Una respuesta En relación a eso Porque sé que Hay muchas consultas Desde el día 26 de diciembre Qualian Bank Está funcionando De hecho Hay varios Usuarios Que lo tienen habilitado Y están haciendo compras ¿Bien? Está en una fase De ajuste Porque hemos tenido Que reajustar La lógica De compra Para que se haga A través de un formato Diferente Que es más Eficiente Y en los próximos días De esta semana Se terminarán Una de las últimas Implementaciones Está a puntito De que logramos A todo el mundo Lo que pasa es que No queremos abrir Un desarrollo Que genere Pues mucha carga De consultas En soporte Esa es la realidad Y mientras se está probando A través de las cuentas De varios clientes Pues estamos ajustando Algunas cositas Que creamos conveniente Pero está Está prácticamente listo Abde Cabou pregunta ¿Cuál es el tope? Dice El tope de la pool Son 106 millones de euros Podría especificar un poco más Si es el tope de Quailan O de los nodos en general Bueno Muy buena pregunta Abde El cap que tenemos ahora El límite máximo Que tenemos De capitalización Son 106 millones de dólares Marcado por nuestras herramientas Nuestros automatismos Es un cap general Es decir Nos basamos en que Todo lo que producimos diariamente Tiene que ser liquidable Cuando decimos Que tiene que ser liquidable Significa que lo tenemos Que poder cambiar por Ethereum Bien Así que Con el panorama Que hay de mercado Ahora mismo Si tuviésemos Más de 106 millones de dólares Es muy probable Que no pudiéramos liquidar Todas las monedas Cada día Por lo tanto El cap que tenemos Depende De varios factores Relacionados Con la liquidez del mercado Los volúmenes De las 24 horas Son múltiples factores Esperamos que en el 2020 El mercado post Esca Porque era muy pequeñito Y ese crecimiento Del mercado post Que es un mercado de futuro Va a aumentar Nuestros límites De capitalización Los productos De medio riesgo Y alto riesgo Tienen un cap añadido Es decir Con los 106 millones Solamente podemos trabajar Con el pool Low risk Los dos productos De alto riesgo Que lanzaremos este 2020 Son dos productos Que tienen un cap adicional Así que no se van a comer El espacio del pool De bajo riesgo Esos productos Que preguntan por aquí No podemos daros fecha Está en los back office De hecho Tenemos back office De testeo Os los enseñaremos En alguna sesión online Que podéis ver Los productos Ahora mismo Estamos trabajando En toda la parte De las herramientas De monitorización Bien Pero queda Muy poquito Para que los podáis ver Lo único que De nuevo Abriremos una fase De testeo Con algunos clientes En concreto Para que puedan probarlo Y veamos Cómo se comporta Los procesos de compra Todo lo que requiere Un producto Para afinarlo Y que la experiencia De usuario Sea correcta Cuando está en el mercado Bien Más preguntas Juan Serrano Linares ¿Por qué ahora Los pagos los recibimos Al día vencido Antes era el mismo día? Bueno Juan No sé desde cuándo Llevas en el pool Los dos Venían O sea Venían en el día Hace mucho tiempo Pero realmente No venían en el día Era la liquidación Del día anterior Exactamente igual Que ahora De acuerdo Lo que pasa Que hemos establecido Un formato estandarizado Lo único que venía En el día antes Eran los bonos rápidos Bien Pero por seguridad Rápidos Es el punto más crítico Que tenemos Dentro de los movimientos De los flujos financieros Por seguridad Y por varios factores Hacemos un cierre De facturación A las 12 de la noche Y esos pagos Salen al día siguiente Pero si os vais Moviendo por el flujo De billetes Podéis ver Que las liquidaciones Se van moviendo Por las diferentes cuentas De billetes O sea Que forma parte De un proceso operativo Previtex Incorporan Masternodes De Cardano En la operativa De Equalian Bueno Antón Esta pregunta Que hace Arturo Perdón No te la puedo definir Porque la respuesta A eso te lo tendría Que dar Nosotros no decidimos Que masternodes Entran o no Entran en el pool Los masternodes Son seleccionados Por el machine learning Y en muchas ocasiones Pues tampoco Sabemos por qué Toma ciertas decisiones Lo que sí tenemos claro Es que las decisiones Que toma Están basadas En las premisas Que tiene marcadas Que son protección Del capital Y tener La posibilidad De liquidar Diariamente Los beneficios Así que si no Está trabajando Con ciertos nodos Que os llamen La atención En el mercado Es por algo Bien Preguntan ¿Cuándo la tarjeta De débito Y exchange? Bueno El criptobanco No va a ser nunca Un exchange Al uso Como estéis A ver Nunca va a ser Un binance Nunca va a ser Una plataforma Tipo cracker Es un criptobanco Que permitirá Hacer intercambio De algunas divisas En criptográficas 3, 4, 5 No podemos definir Cuántas ahora Unas cuantas ¿De acuerdo? Pero no será Una plataforma De trading Nunca No es una plataforma De trading Así que Quitaros ese concepto De la cabeza Porque no será No lo veréis nunca En Q&M Ahora con respecto A la tarjeta Importante tener en cuenta Que eso forma parte De un proceso Sabéis que tenemos Hemos aplicado Para dos licencias financieras Hay una licencia financiera Que es la de Estonia Esa licencia Está operativa Desde ya Y la segunda licencia Que es con la que Vamos a sacar Las tarjetas Es una licencia De Reino Unido Que está En la última fase Que antes Que termine Este trimestre En el que estamos Estará operativa Según lo que nos van diciendo Los trámites En los que se encuentra Y esa es una licencia Como la de Revolut Es una EMI Una Electronic Money Institution Que nos permite Negociar directamente Con Visa Y con Tercar La licencia Que tenemos ahora En Estonia Nos permitiría Enunciar No directamente Con Visa Y Mastercard Sino con un intermediario Y bueno Pues por Optimizar costes Mejorar márgenes De beneficio Y tener más Más flexibilidad A la hora A la hora De configurar productos Hemos tomado La decisión De hacerlo Directamente Con Visa Y con Mastercard Por lo tanto Tenemos que esperar A que esté Esa licencia operativa No queda mucho Pero bueno Todavía tenemos Que esperar un poquito Arturo Martín Pregunta ¿A qué pertenece La Tank Wallet Que figura En el apartado KSM Bien Buena pregunta Esa está en relación Al pool Así que Vamos Vamos con ella La Tank Wallet Es una billetera Que utilizamos Como respaldo Del gas Que se utiliza Para transacciones Es un fondo De cobertura Si en ciertos momentos Las transacciones Necesitan una industria Más de gas Por el motivo Que sea Pues utilizamos Esa billetera Como respaldo Es una billetera Operativa Realmente No tiene sentido Que se haya incluido Ahí Lo ponemos Porque mostramos Todo Pero no es una billetera Que os influya En lo que son Los flujos Simplemente Pues la utilizamos Para hacer Para Preciones operativas De acuerdo Adriano Pregunta ¿Cómo está el proceso Deloitte? Ahora mismo Están auditándonos Nos solicitaron Un MVP Del producto Sin restricciones Para poder ver todo Porque como sabéis Hemos tenido que incluir Algunas restricciones En la monitorización Y por evitar Los problemas Con los hackers Y situaciones Que se estaban dando Entonces ellos Nos han pedido Un producto Sin restricciones Que en este momento Se están auditando Lo que quieren Es ver Cómo funciona Todo Y evidentemente Eso lo hacen En diez días Recordad que Fue en diciembre Cuando tuvimos La primera reunión Con los hackers Pasado Una primera auditoría Un primer compliance Y ahora están en el proceso Y ahora están en el proceso No os podemos decir En qué fecha estarán Pero evidentemente No va a ser algo Que tarde mucho Muy bien Bueno pues Dani Yo creo que Están todas las Las preguntas Resultas Veo que no escriben Veo que no escriben No escribe nadie Nada más Así que Pues Bien Hay una Hay una Vamos a ver ¿Qué es una auditoría? Pregunta Pablo Bueno Pablo Con Deloitte Estamos Hemos solicitado Una acreditación Un certificado De sistemas Un certificado De nuestros sistemas ¿Por qué? Pues Aunque estamos En la Enterprise Ethereum Allianz Y eso ya es algo Importante Del mundo cripto Tenemos muchos clientes Que no forman parte Del mundo cripto Y que Bueno pues El hecho de que Seamos transparentes Que tengamos todo En blockchain Y demás A veces no es suficiente Para Para generar Confianza Así que Tomamos la decisión Hace unos meses De enfrentarnos A un proceso De auditoría Por parte de una Auditora Internacional Importante En este caso Pues Elegimos Pero ellos Lo que están Es analizando Nuestro sistema Y emitirán Un certificado Que acreditará Que todo lo que decimos Que tiene nuestro sistema Es real Es decir Que tenemos nodos Que tenemos Plataformas de liquidaciones Que hacemos liquidaciones Todo lo que vendemos Dentro de nuestro proyecto Ellos van a ponerle Un sello Que certifica Que es cierto Bien Y eso es Para nosotros Algo importante Porque nos va a dar Otra presencia En el mercado Para aquellas personas Que no son Crypto friendly La pregunta de JC Es una pregunta Que responderemos En su momento De acuerdo Cuando esté Listo el producto En ese momento Os daremos información Con respecto a ello Bien Que tened un poquito De paciencia Bueno Pregunta UM Sobre las ganancias De los rendimientos Recibidos Bueno El tema de Hacienda Es un tema delicado A ver Todos tenemos que pagar Todos somos Hacienda somos todos Como se suele decir Si obtenemos una ganancia Pues es una obligación El tributar Bien Ahora Cuando están en Equirium En principio Depende de la jurisdicción En la que uno viva No es lo mismo Alguien Aquí en España Que en otro país Yo os voy a hablar De lo que De lo que está pasando Aquí en España A día de hoy Si tú tienes Una ganancia En Ethereum Si es minería Proof of work Y tú eres un minero Con tus mineros Con tus instalaciones Tienes que hacer Un data En actividad económica El proof of stake Que es lo que nosotros Hacemos A día de hoy No tiene regulación En ninguna jurisdicción No está regulado Entonces Las ganancias Que tú percibes En Ethereum En principio Hasta que lleguen Regulaciones Solamente las tienes Que declarar Si las cambias A euro Cuando tienes En el intercambio Ahí es cuando Deberías declararlas Y todo está regulado Por el impuesto patrimonial Muy bien Bueno pues Ahora ya Sí que parece Que hemos terminado Deberías declararlas